Vamos a limpiar el clóset. Rojo Yurcel. Segunda parte, carrito rojo. Con estas camisas, enamoré a Yolo. Siempre fuiste más flaca que yo. Estúpida, mi humillazo. No valorosa, no valorosa. No sé qué pasa. Ay, los jeans, los jeans. El traje de la mujer maravilla se va. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal. Hay muchos youtubers que han hecho este video y yo no me quería quedar atrás. Tengo demasiada ropa que compré. Estoy harta ya de la ropa vieja que tengo. Y pues, vamos a limpiar el clóset. Así que vamos al clóset a ver de qué nos vamos a deshacer. ¿Deshacer? ¿Deshacer? ¿Se dice deshacer? Pero vamos a deshacer el día de hoy. Porque ya no quiero tener ropa vieja en mi vida, mi amor. Por si fue el año, se van las ropas viejas, se van esas malas energías, se va todo lo viejo, mi amor. Nada más quiero cosas nuevas, pura espectacular, pura cosa chévere. Y ya. Este es mi clóset. Se acabó el video. Ustedes ya conocen este clóset. Yo se los presenté en el video de mi run tour. Saben que tengo varios lugares donde guardo ropa. No solamente este clóset en el merch porque acumuladora de ropa, por supuesto que sí. Regaladora de ropa, por supuesto que sí también. Hoy vamos a regalar o tal vez vender ropa. No sé, ustedes me comentarán eso más adelante en el video. Es un video que no me emociona. No, estoy feliz haciéndolo porque... Bueno, no sé. Como que sí y no a la vez. O sea, quiero salir de ropa vieja para que entre ropa nueva. O sea, las energías, las cosas hay que moverlas, mi amor. Hay que mover las energías para que uno... Venga ropa nueva. Ley de atracción. No sé por dónde empezar. Tengo demasiada ropa. Tengo demasiados zapatos. Demasiado todo. Bueno, primero vamos a hacerle un paneo al clóset. Aquí tengo unas correas que jamás en la vida nunca uso. Realmente yo creo que vamos a empezar con esto. Pero es que esto, esto es de un overall. Esto es de una camisa. Esto es espectacular. Pero ¿por qué nunca la uso? Siempre se me olvida. Esto también es lo mismo. Y una cadena. Esto sí no lo voy a botar. Completan un outfit. Por aquí tengo esta chaqueta que la usé en el Roll Yourself. No la uso para nada. Pero ¿qué pasa? Cuando entras al clóset, ¿qué ves? Esta chaqueta. ¿Y qué hace que se vea? Espectacular. Costosa, mi amor. Entonces nada más por esa función no la voy a botar el día de hoy. No te voy a regalar porque tengo muchos recuerdos contigo, bebé. Creo que fuiste mi primer video clip. Por aquí tengo camisa. Aquí está así. Yo creo que sí. Vamos a tener que liberar. Porque esta es una Mariana que ya pasó. Una Mariana que apenas llegó a Bogotá. Se compró esta ropa. La lució. Ustedes se la vieron hasta morir. Y pues hay que decirle adiós. Yo no sé usted, pero esto duele mucho. Tener que regalar ropa. Es que uno siempre dice, pero es que a mí me quedaba bonita. Pero dice después, pero es que nunca la uso. Entonces no. Que es mejor tenerla y no usarla que no tenerla y necesitarla. Nunca la necesitaré, pero diré. Me quedaba bonita. No sé, ayuda. Empezamos mal. Creo que tengo un apego con las cosas físicas. Bueno, con la ropa y el moquillaje. Esta ropa ustedes me dieron en una foto. Creo que esto ya nunca más nos haría. Esta también pasó su tiempo. Y esta también pasó su tiempo. Siento que una persona la va a merecer más que yo. Las quise. Fueron importantes para mi vida, para mi crecimiento. Fueron la primera ropa que compré cuando llegué aquí a Bogotá. Pero paga la sexta de las cosas que nos van a seguir en mis culos el día de hoy. Pausa para decirles algo que me tiene totalmente sorprendida y que voy a tener que ir al médico para ver si me acomodo en la mandíbula después de quedarme boquiabierta. Filmora llega este 2022 con unas actualizaciones que definitivamente demuestran que es una de las mejores herramientas para creadores de contenido. Las mejoras que traen para edición de video son una locura. Ahora puedes con las funciones de retato IA quitar el fondo, pixelar a alguien para resguardar su identidad, poner borde para dar efecto de cómic. También tienen otros efectos que se acoplan a cualquier estilo como divulgación científica, videos de terror, temas tecnológicos. Y también tengo que decirles que la gente de Filmora tiene un canal en YouTube que te recomiendo que sigas porque está lleno de tutoriales y tips para sacar el máximo potencial de tu creatividad. Como por ejemplo este. Un movimiento que te ayudará a darle dramatismo a tus videos. Si te interesa darle una oportunidad a Filmora te voy a dejar el link aquí abajito en la descripción para que experimentes tú mismo. Así puedes descargarlo y exprimir tu creatividad. Ya saben. Nuevo, nuevo no lo usado, nuevo no lo usado, nuevo no lo usado. Lo usé, mi amor, para la playa. Perfecto. Si lo usé, ¿será que tú te vas? Vamos a darte una postura más. Nuevo no lo usado, nuevo no lo usado. Cuando les dije que compré mucha ropa, en serio, mucha ropa. Lo van a ver el día de hoy. En serio he comprado mucha ropa. Y por eso necesito salir de la vieja porque ya tengo la vieja con la nueva punta. Ya toda esta gente es un desastre. ¡Auxilio! Y como este video se trata de limpiar el closet y todas estas cosas no las he usado. Bueno, estas sí las he usado. Yo creo que yo nunca te veo usar a ti. Porque siempre me quedaste chiquito. Siempre. Y siempre estuve esperando el momento en que me quedaras. Siempre me juzgaste. Siempre fuiste una talla menor que yo. Pero nunca te llegué a poner porque siempre fuiste más flaca que yo. Estúpida, mi humillazo. Pues sí te he usado y me encantas. Creo que tienes una mancha como por aquí atrás. No sé si ya se te curó. Yo creo que sí, pero no lo he usado, no lo he usado, no lo he usado. Este lo usé. Sí, por supuesto que sí. Es cómodo. Es para hacer como diligencias. Te quedas. Tú, segunda parte, te quedas. Tú, lo usé una vez por una foto. Nunca más lo usé. Te tengo que dar una oportunidad. Te quedas. Esto espectacular. Lo amo para salir a hacer cosas de gente grande. O sea, de salir a hacer diligencias. Voy al dermatólogo, voy al médico. Me siento Kardashian. Con esos conjuntos así, bonitos, completos. Top. Nuevo, no lo he usado. 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 No sé qué pasa. La cabeza tomó vida propia. Ahorita es un momento de mi vida en que soy muy feliz. Porque ustedes saben que la felicidad es... ¿Qué? Ropa nueva. Sí, claro que sí. Y he tenido mucha ropa, muchos zapatos, muchos accesorios, muchos sombreros, mucho... Todo nuevo. He invertido en mi imagen que la gente diga... ¡Guau, Mariana! ¡Qué espectacular! No, es que estás... O sea, ya no repites ropa. No, mentira. Yo sí repito ropa. Porque me parece una estupidez... Que una policía... No entiendo por qué estoy hablando así. Me parece una estupidez que alguien compre una ropa y diga... Ya lo usé. No la uso más. A menos que no te guste, obviamente. Pero yo sí la saco al máximo juguito. Y sobre todo las que me... El pantalón que me encanta. Me lo van a ver por lo menos unas 27.000 veces puesto. Ok, continuemos. Obviamente, yo cada vez que voy a limpiar mi closet me he visto así. No. Esa no es la realidad. Sabemos que la realidad es... Listo. Esto lo usé en un TikTok. Es un conjunto. No tengo más nada con esto. Yo creo que no lo usaba para más nada. Vamos a darte tu oportunidad. ¿El traje de la Mujer Maravilla se va? Jamás. Qué borra. Antes muerta que se vaya el traje de la Mujer Maravilla. No me vean mis senos, gracias. Me está subiendo mucho la camisa. Miren, estoy esperando el momento de usar este pantalón. Es como de jazmín. ¿Jazmín? ¿Qué se llama? La novia de Aladino. Miren. Estoy esperando este momento. Hay que echarle una planchadita primero. Yo creo que tú... Yo creo que tú ya pasaste. Vamos a ver. Es que tú eres bonita, chica. Conchale. Voten, 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 voten. Voten. Quiero que voten. La voto. No la voto. No, es que a mí me gusta así como... Qué fastidio vestirme. Quiero poner un suéter. ¿La usaré? ¿La usaré? Mariana. Mariana, háblate. Mariana. Mariana, piénsale. ¿La usarás? Tienes una mancha aquí. Vamos a darle una por la mía. Siento que me va a matar tres cosas nada más. No, no, no. Tengo mucha ropa. Tengo mucha ropa. Pero es que la ropa es nostalgia. La ropa es un recuerdo. La ropa es dinero. Pero son recuerdos. Tenemos otra ganadora por aquí. Ya esta cumplió su función. Mami, tú cumpliste tu función. Tú fuiste un regalo. Cuando son regalos. O sea, no me gusta agotar los regalos, ¿sabes? Yo creo que mi hermano me regaló esto. ¿Será que te dejo como para la casa? Porque la ropa que uno sabe, después pasa para casa. Y después de casa, ¿qué pasa? Para trapero. Claro que sí, mi amor. Chacarra, chacarra. Me lo regaló mi hermano, ¿no? Porque si yo te estoy recordando es porque tú tienes tu trasfondo. ¿Ok? Te usaré para la casa. Vas a ir para la sección casa. Mami, tú diste tantas batallas conmigo. Tú eras de mi mamá. Pasaste conmigo grandes momentos en la universidad, en los autobuses. Chica, bajo el sol, ¿vale? Corriendo para conseguir el autobús. Ay, ¿será? ¿Será que cumpliste ya tu misión? No, no puedo creer. Es que has durado demasiado. Mira, esa camisa estuvo conmigo cuando yo trabajaba de periodista en el noticiero. Cuando fui reportera. Chica, ¿cuántos momentos hemos pasado? ¿Cuántos momentos hemos pasado juntas? ¿Será hora de decirte adiós? Vamos a ponerte aquí, chica, en stand-by. Pero hemos pasado grandes momentos juntos y que el que sepa es que yo nunca te voy a olvidar. Nunca te olvidaré. Camisita. Por cierto, hay una youtuber que yo amo. Me parece su contenido espectacular. Tú también. Yo creo que yo a ti no te voy a usar más. Tú grabamos un video juntas respondiendo preguntas o algo así. Que el color eres linda, pero te usaré. No. Hay una youtuber que hizo este video que la amo. Se llama Majo. Majo te ama. Lo sabe. Nos tomamos una foto juntas en los Elliot Awards. Esta me la regaló Nando. Para ver, mira, es espectacular. La uso nunca, pero me la regalaron así que se queda. Tú vivimos grandes momentos juntas también. Tu ciclo ya pasó. El pacto se rompió. Cogiste tu camino y yo seguí con él, amigo. Dime qué me pasó. Necesito también conseguir ganchos. Cuando tú quieres conseguir ganchos, ¿qué haces? Limpieza de clases. Mami, los ganchos se nos acaban con tantas cosas que hemos pasado juntas. Ya vivimos bastantes momentos. Tú y yo. Yo de la tierra. Tú del espacio. Es hora de dejarlo ir. Cusan Rose. Es que ya se ve como feita ya. Mírala, ya está como destellida. Sí, sí, sí. Yo merezco algo mejor. Yo no. Ya, yo no te pico, chico. Miren, esta es la versión de la rosada, pero en negra. Ella vivió exactamente las mismas cosas que vivió la rosada. Adiós. ¿Saben qué? Esas son las camisas viejas confiables cuando tienes las axilas que no te las has depilado. Y dices, Dios mío, voy tarde, no me depilé. ¿Y cuál me pongo? Las que tienen vaga larga. Sorry por la confianza, pues, pero esto lo hacemos todas. Gracias. Jamás en la vida te vas. Jamás. Conmigo hasta la muerte. De acuerdo que con esta camisa fui a conocer a Javier Ramírez en su firma de libros la primera vez. Estuve en contacto con un youtuber llegando aquí a Colombia. ¿Será que te dejo para dormir? Adiós. Suscríbete. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Miren, esta camisa, o franera, o como le digan, yo le digo camisa a todo lo que se ponga en la parte superior, menos los suéteres o las chaquetas. Esta camisa es de estas camisas que uno le saca hasta el máximo potencial posible. Ya, ya no da para más, mira, se rompió todo atrás ya. Yo creo que ya cumpliste tu misión, mi vida. Te lo agradezco, pero no. Ay, no. Miren, esta también de mis camisas favoritas en el mundo. Si yo veo una camisa que tenga este logo, de nuevo la voy a comprar. Tú viviste en mi corazón por mucho tiempo. En mi corazón, en mi pecho, en este cuerpecito. Pero hoy te digo adiós y espero que te vayas bien. Y con esto finalizamos la parte de arriba de mi clóset. Ahora vamos por la verdad. Primero lo que quiero votar, de la voy a decir así, muy en serio. Ustedes se acuerdan de esta maleta. Esta maleta tiene recuerdos. Con esta me vine a Bogotá. Fue mi primera maleta mía de mí. Con la primera maleta que viajé. Con la primera maleta que me sentí poderosa porque yo pensaba que era la maleta más espectacular del mundo. Y era porque vivía en Venezuela y no había muchas opciones. Es triste, pero sí. Yo creía que mi maleta rosada era una maleta única que jamás en la vida nadie se lo hubiese corrido a tener. Mi corazón roto. Cuando salí del país y me di cuenta que hay maletas de todos los colores, tamaños y sabores. Veimos momentos espectaculares. Me ayudaste a salir de mi casa. Grabamos un video contigo fingiendo que fuimos a París. Pero ¿sabes qué? Ya eres muy antigua. Eres muy antigua. Y estás llena de polvo y me vas a dar una alergia terrible. Hoy te digo adiós. ¿No? Sí. Eres bonito, eres lindo, pero nunca te uso. No te usaré. Lo sé. Lo entiendo. A ti también no te usaré. Panda, me lo regalaste. Panda, te amo. Sé que me has regalado un montón de cosas y esta ya no la usaré. ¿Estuviste conmigo en mi primer momento de Yolaventura? Eres de Victoria's Secret. Carísima, mi amor. Adiós. No te uso, pero tú y yo tenemos recuerdos muy bonitos juntos. No te voy a regalar. A ti en la vida jamás te uso, pero tengo recuerdos también bonitos contigo. Metajista de Venezuela, grabamos videos juntas. Y siento que cuando te uso se ve bonita. Entonces te voy a dejar para usarte por lo menos alguna vez en mi vida. Que sé que tal vez eso nunca pasa. Muy bien. Ya tenemos ganchos. Brush Yourself. Eres nueva, no te usado, eres nueva, no te usado, eres nueva, no te usado. Este es de carrito rojo, nueva, no te usado, nueva, no te usado, hasta con etiqueta. Pues de aquí no creo que bote nada. La mayoría de estas cosas están nuevas. Si has llegado a este punto del video, quiero que comentes allá abajo. Contexto, eres nueva, no te usado. Y dale like, por supuesto. Si a ustedes les gusta este tipo de video, a mí me encanta este tipo de video. Me gusta hacerlo, me gusta verlo, me gusta hablar con ustedes. Me gusta que ustedes vean la ropa que tengo, chismoseen. Me gusta ver las ropas de la gente que tiene en el clóset. Me gusta ver cuánto regalan. Me gusta ver cuán apegados son las cosas materiales. Si a ustedes les gusta mucho este video, podría hacer una segunda parte cuando ya tenga muchas más cositas. Y pues me deshagan de las que ya no uso o que ya usé muchas veces. Entonces, si este video llega a 150 mil likes, vamos por una segunda parte. Pues todas estas gorras y todas estas cosas son nuevas. Este es muy bonito, pero yo no sé si esto me entra, chico. Yo lo veo como de niña, como chiquitito. Y entre el caso, bueno, se lo regalé a una de mis hermanitas aventureras. Pues son unas pantas nuevas. Todas estas cosas son cosas nuevas. Ay, los jeans, los jeans, los jeans. ¿Cómo hacemos con ustedes? Creo que aquí abajo ponía lo que menos usaba yo en mi vida. Tú, cumpliste tu misión. Adiós. Este pantalón lo compré. Jamás en la vida lo usé. Voy a salir con alergia de aquí. Me mueré. Tú también tuviste tu momento, chico. Grandes momentos juntos. Esta licra era de mi mamá. Pasó para mí. Y ahora pasará para otra persona que también lo disfrutará y lo cuidará. Como yo lo hice alguna vez. ¿No les pasa que cuando ustedes no tienen ropa, le empiezan a quitar la ropa a sus familiares? Yo lo hacía con mi mamá. Le empezaba a quitar la ropa a mi mamá. Y una cosa que también hice mucho. Cuando yo no tenía trajes de baño, me acuerdo. Y me invitaban a una piscina o algo. Agarraba una tela de lo que estuviera por ahí. Una camisa, un vestido, un cintillo, una bandana, algo. Y le cortaba los triángulos. Y se los pegaba a los triángulos del traje de baño. Y la cosía a mano. Y así tenía un traje de baño nuevo para que la gente no viera que siempre estaba repitiendo el mismo traje de baño. Porque no tenía más traje de baño. No tenía dinero para comprar más trajes de baño. Aunque siempre trabajé. Pero todo era excesivamente caro. Pero tenía creatividad. Tampoco te uso. No creo que vuelva a estar a tu talla por un buen tiempo. Así que te dejaré ir pantaloncito. Porque uno intenta. Uno intenta hacer la dieta y ponerse... Chup. Chupadita, mi amor. Pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. Hubo una época de mi vida que yo usé mucha ropa nueva. Estrenaba ropa todos los días de mi vida. Pero era porque trabajaba en la televisión. Y tenía intercambio con varias tiendas de ropa. ¿Qué es intercambio? Intercambio es que yo les hacía publicidad en mi Instagram. Y en el noticiero salía al final. María Navi la se viste en tal tienda. Entonces yo me iba todos los días a la universidad con ropa nueva. Y la cuidaba muy bien. Yo lo que hacía era que la entregaba sin sudarla, sin nada. Si estaba como susita, si sudaba algo. La lavaba con jabón, sin azúcar. Sin azúcar, sin jabón, sin olor. Y sin azúcar. Y la entregaba. Y todavía la ropa olía nuevo. Y eso me sacó muchas veces la pata del barro. Porque a veces no tenía obviamente con qué vestirme. Ni todo eso. Pero tuve ese beneficio. Y eso me gustaba mucho. Y bueno, continuamos. Mi amor, chuto esta ropa. Vamos a la oportunidad. Yo a ti no te voy a usar más. Yo lo siento. Tú me demostraste que yo pude volver a caber en ti. Cuando me pereje. Entré de nuevo en este pantalón. Pregúntame si yo entro de nuevo en este pantalón. No lo sé. Y no lo quiero saber porque me voy a deprimir. Así que, adiós. ¿Por qué la comida es así, chico? Porque uno no puede ser perejilla. Porque uno no puede. Este perejilla. Así vamos por aquí. Así vamos por aquí. ¿Se ve poco en cámara? Es mucho. Ahorita vamos a encontrar esas prendas. Y todavía faltan gavetas. No se vayan, mi amor. No se vayan que esto sigue. Aquí la diversión es todo solo aquí. Esta es la gaveta de los suéteres. Tú ya no te uso. Don Ramón era de mí. Tú no puedes botar toda la ropa y quedar... Nada más con ropa para salir. No, uno tiene que dejar ropa para dormir. Ropa para limpiar. Ropa para pintar la casa. Ropa para pintar el cabello. Ropa por si llueve. Ropa por si vamos a jugar carnaval con bombas de agua. Ropa por si... Le dicen, ponte una ropa que puedas manchar. Que tener ropa para toda ocasión. Tenía tiempo que no te veía, chico. Estabas perdido. Miren lo que está aquí. Las fajas de cuando me operaron. Te usaré jamás en la vida, mi amor. No creo que me operé. Qué mentira. Obviamente sí me operaría de nuevo. Dolió como una desgracia, mi amor. ¿Pero lo volvería a hacer? Por supuesto que sí. El suéter de Magic Land. Pues no. No te vas a operar. Si ustedes pueden decir que un pantalón yo lo he usado mucho en la vida, es este. Grandes momentos. Gratos momentos, chico. Siguiente gaveta. Las cosas que traje de Venezuela. Tu tiempo ya pasó. Viste espectacular. Y pasaste 24 horas rosa conmigo. Tendré en la caja de vestidos que no usaré. ¿Por qué no pienso usarte más? A ti también. Tú también. Esta es... Ay, yo no sé si regalarte a ti, chica. No sé por qué. Chica, porque tú eres el inicio de todo esto. El vestido de carrito rojo, pues no lo usaré más. Te usaré nunca en la vida. Ese vestido ya vivió su tiempo. Tú, la misma de ayer, la incondicionada. Con estas camisas enamoré a Juli. Te voto, te dejo. Vamos a guardarte de recuerdo, chica. Tú eres un body muy espectacular, pero en la vida te voy a usar. No te voy a usar jamás. Y no te voy a usar más porque realmente nunca me gustaste tanto. Te lo voy a decir. Así te moleste. Te lo tengo que decir. Nunca me encantaste. Te usé. Lo siento. Besos. Zapatos. Estos no son todos los zapatos que tengo. Tengo más. Pero estos son los que están en esta zona. Solo te usé una vez. Te usé una vez. No te he usado. Te usé una vez. Te usé una vez. No te he usado. Hay unos patines allá atrás que le falta una rueda. Y yo sé que nunca lo voy a usar, pero yo tengo la esperanza de algún día ser fit. Así que no los voy a botar porque eso me recuerda que algún día yo tengo que patinar porque a mí me encanta patinar. Así que no los voy a botar en esta oportunidad. Son nuevos. Estos son mis tacones de playa. No son tan lindos, pero son tacones de playa. Te uso poco, pero me gusta. No te voy a botar. No te voy a botar. No te voy a botar. Eres incómodo. Pero me los regaló Javier Ramírez. No te voy a botar. Te amo. Quiero que sacas mil millones de colecciones de esta altura de zapatos. Miren cómo los tengo sucios porque los uso hasta el cansancio. Te he usado como dos veces. No te voy a botar. Te usé una sola vez y fue en el Rush Yourself de Yola Aventuras. Ni siquiera saliste en el video, pero mami, tú eres linda. Mami, tú puedes lograr grandes cosas en tu vida. No te voy a usar. No te voy a botar, perdón. Yo creo que tú sí. Yo creo que ya tú cumpliste tu función, bebé. A la caja de cosas que voy a botar. Tú llegaste a mi vida para enseñarme. Tú no te voy a botar. Te compré con la función de que fueras mi disfraz de Wonder Woman. No te voy a botar. Magicland, Magicland. Te voto. No te voy a usar para la vida diaria. Sé que no, pero no sé si viene por ahí una segunda temporada de Magicland. ¿Quién sabe? Así que no te voy a botar. Nuevos jamás en la vida. Ganador. Ganador. No, tú no. Este me lo regaló mía. No. Ganador. Esos son de mi mamá. Y tú te voy a dar una oportunidad porque tú puedes hacer esos zapatos. Cuando me dicen, Mariana, te vas a bañar en slime. Puedes hacer esos zapatos que se llenen de slime. Quiero que vean el tamaño de esta caja. Se ve chiquita, pero es una caja grandota. Y que pesa mucho y yo no la voy a cargar. Y tengo tres opciones para hacer con esta ropa y quiero que me ayuden. Una, regalarla a las personas que necesitan ropa. Y esa me parece la más sensata. La segunda, yo sé que a ustedes les encanta comentar, Mariana, dime dónde consigo esa ropa. Te la compro barata. Quedarme como una página web o un WhatsApp o algo donde ustedes puedan comprar esta ropa. Claro, la que está mejorcita, la que está ya muy usada, obviamente no. Esa va a regalarse. Y la tercera opción, hacer un video convirtiendo la ropa vieja en ropa nueva. Modificándole eso. Cuéntenme, ¿qué hago? Opción 1, regalar. Opción 2, vender. Opción 3, reciclar. O bien la poseta que se ve en el fondo. Esto pesa mucho. Pues literal, este es el clóset de alguien. Saqué un clóset de mi clóset que puede ser tu clóset. Y también saqué ropa íntima que no uso, que está en buen estado y que ya no me queda porque, ajá, porque... Entendieron la referencia. Listo. Ya saben, tres opciones. Dale like, 150.000 likes. Y segunda parte, sígueme en Instagram, sígueme en Twitter, sígueme en TikTok, sígueme en YouTube. Suscríbete. Espero que les haya gustado este video. Me divertí, limpié, fue productivo y tiene un bien común. Entonces, amor, más barato, más espectacular, más increíble. Nada. Para quienes nos vemos muy pronto, para mientras tanto, los espero en mi Instagram. ¡Muyo! ¡Muyo!